Dice esta canción Te miro en la ventana Y tu amor me parece fantástico Este tema Para toda la gente enamorada ¿Quién chingando está enamorado en esta pinche vida? Si no hay amor No hay vida Y si no hay vida No hay música Oye que bonito tema Este tema se lo quiero dedicar con mucho cariño Mucho gusto Y mucho amor a mi esposa Este tema le encanta Y me encanta a mi Y con mucho gusto lo compartimos a todos ustedes La brisa entra por la ventana Mi cuerpo se acuerda de ti ¿Y qué cosa? ¿Cómo suena? La salsa romántica Y ya llegó mi compadre la frecuencia Oye que bonito Ahí está para Estrellas de la Salsa El amigo Enrique Mi compadrito rumbero Ese rumbero Quémame, 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 caricia Bendita sea Dame un poquito de amor Otra vez Como tú me lo dices Ayer Dame un poquito de cariño Es que te quiero Y no sé lo que siento Qué bonita salsa Verdad de Dios Para mi esposa Con mucho gusto Traigan más vino Bueno señores Pasión juvenil Dice Antena Esta es la música de Salsa Olvidada señores Hoy la recordamos Porque la música de ayer Es lo de hoy Sí señor La esperanza de tenerte de nuevo en mis brazos Mujer Un poquito, un poquito, un poquito de amor Nada más, nada más Yo me diste una vez Y desde entonces se ha quedado en mi corazón Ahí está Ahí está La bella Nicole Esa Nicole Esa Nicole Escucha Qué sabor Sonido de la salsa El señor de la salsa Sonar Núcle Ahí está mi compadre Peluche Peluche en el estuche El único hombre que nació con suéter Está bien peludo mi compadre Ahí está para mi compadre el Danis En esta ocasión Ahí está para mi compadre Sonido Fantasía Paquito y Noé Carrillo Ahí está para mi brother Mi mano derecha el Chocorrol Y su esposa Fanny Y si ves un Chocorrol Chíngatelo Ahí está mi compadre el Tribilín Ya llegó El burrito ¡Ándele! La salsa del ayer Es lo de hoy señores Pasión juvenil Traigan más pomos Ah no, traigan más viñas Dice el güey ¡Ajá! 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 ¿Qué será? 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 y esta mamita me mata y es que me coge así se baila bonito me mete en la bata bola homenaje al sonido campesino mi compadre Bento familia Rumbandela Dylan el Danza Dios mío con quien me casé yo con una mujer fantástica con esa me casé yo señores ay Dios mío que bonito tema que hice una abertaya yo me muero En la asociación en la asociación en la What Andes En la asociación de la asociación